Hace tanto tiempo que yo de ti me enamoré Hace tanto tiempo que aún parece que fue ayer Hace tanto tiempo que mi cariño te entregué Hace tanto tiempo que aún recuerdo yo aquel café Cuando tú estabas sentada llorabas por algo no supe por qué Yo me acerqué a consolarte y desde ese momento mi amor te entregué Hace tanto tiempo que soy dichoso y muy feliz Hace tanto tiempo que vivo contento y todo es por ti Hace tanto tiempo que yo de ti me enamoré Hace tanto tiempo que aún parece que fue ayer Hace tanto tiempo que mi cariño te entregué Hace tanto tiempo que aún recuerdo yo aquel café Cuando tú estabas sentada llorabas por algo no supe por qué Yo me acerqué a consolarte y desde ese momento mi amor te entregué Hace tanto tiempo que soy dichoso y muy feliz Hace tanto tiempo que vivo contento y todo es por ti Hace tanto tiempo que vivo contento y todo es por ti Gracias por ver el video